Buenas tardes, buenas noches En este video vamos a hablar y hacer un análisis sobre la goleada de River sobre Godoy Cruz en Mendoza por 6 a 1 El millonario se recuperó después de no haber podido triunfar en los últimos dos compromisos entre Argentinos y Boca Y nada más y nada menos lo hizo con una contundente goleada, con un triunfo superlativo en una provincia que al equipo del Múnico le sienta muy bien Desde que Gallardo es entrenador de River, el millonario ganó los 13 partidos que disputó en el Malvinas Argentinas de Mendoza Y esta vez no fue la excepción, fue un resultado la verdad abrumador para Godoy Cruz que nunca pudo hacer pie en el partido Y el millonario lo terminó derrotando por 6 a 1 ¡Empecemos! Vamos a repasar rápidamente las formaciones de ambos equipos El muñeco Gallardo paró a los 11 que más o menos se venían hablando, ¿no? Con el ingreso en los laterales de Vigo y de Héctor Martínez por el expulsado Cajo y por Anchileri que tuvo el problema personal que todos conocemos Y además ingresó Julián Álvarez por Carrascal, los 11 en definitiva fueron Franco Armani en el arco Vigo por la derecha, de lateral derecho La pareja de centrales esta vez se cambiaron de lugar El muñeco decidió que fuera Paulo Díaz el primer central y Maidana jugara como segundo zaguero O sea, cambiaron las posiciones teniendo en cuenta como lo habían hecho en el partido ante Boca Donde Maidana jugó de 2 y de 6, esta vez lo hicieron en la inversa De lateral izquierdo jugó Héctor David Martínez Los tres mediocampistas, Enzo Pérez, junto a él, Palavecino y también Nicolás de la Cruz Y los tres delanteros fueron Julián Álvarez por el costado derecho Matías Suárez por el lado izquierdo Y el centro delantero fue Rafael Orré Por el lado de Godoy Cruz, Sebastián Méndez paró un equipo que se formó con líneas de 5 De la siguiente manera, Ibañez en el arco Por el costado derecho jugó a Escobar Los tres centrales fueron Pérez, Silva y Dos Santos Y por izquierda jugó Augusto Aguirre El futbolista que está a préstamo desde River Surgido de las divisiones inferiores de la institución de Núñez Los tres mediocampistas fueron Cartagena, Tesure y Enríquez Mientras que los dos delanteros fueron Ramírez y Colman Vamos a analizar lo que fue el primer tiempo O más bien, en vez de analizar, vamos a hacer un repaso De lo que fueron los cinco goles que River convirtió en la etapa inicial Porque en la realidad, un análisis en cuanto al juego Difícilmente se puede hacer Porque desde el minuto cero hasta el minuto 45 del primer tiempo River fue superior a Godoy Cruz en todas las líneas En todos los momentos y en todos los aspectos del juego Godoy Cruz fue un equipo que no supo ni marcar en defensa Ni marcar en ataque Y River aprovechó todas las situaciones que tuvo En el primer tiempo pateó seis veces al arco De las cuales cinco fueron goles Y los primeros cinco remates de River Terminaron siendo goles Algo que generalmente, o más bien nunca pasa River es un equipo que normalmente genera Seis o siete situaciones de gol por partido Y con suerte te marca un tanto No siempre decimos que al equipo de Gallardo Le cuesta cerrar los partidos Que pierde bastantes goles Y es una de las razones por las cuales No ha podido tener más puntos de los que tiene En este compromiso ante Godoy Cruz Se dio todo lo contrario Ya en el primer tiempo O más bien ya a los 15 minutos Que fue cuando River convirtió el segundo tanto El partido estaba prácticamente liquidado Porque se veía a un equipo muy superior al otro En cuanto a jerarquía Y además, el rival en este caso de Godoy Cruz No parecía poner ningún freno de ningún tipo La realidad es que River hacía lo que quería Cuando quería A los seis minutos del partido Llegaría la apertura del marcador Conduce Pablo Díaz del sector derecho Cruza la mitad de la cancha El primer central de River Toca la pelota para Palavecino En el costado izquierdo Y Palavecino le da un pase espectacular Entre líneas a Matías Suárez Que luego habilita a Rafael Borré Para que esté sin oposición Convierta el primer gol de River Lo más destacado de esta jugada Sin duda fue el increíble pase de Palavecino En una jugada donde Godoy Cruz Estaba bastante bien parado A diferencia de lo que va a ocurrir En los siguientes goles En esta oportunidad Suárez se escapa por el sector izquierdo Y Palavecino justo antes de que El cordobés caiga en posición adelantada Lo habilita con una muy buena asistencia Con un pase que se coló Entre los dos defensores de Godoy Cruz Para que como dije Suárez habilitará Borré Y así llegar al primero Nueve minutos después Una jugada muy parecida Pero por el otro sector Y con intérpretes distintos Fue esta vez Nicolás de la Cruz Quien soltó una muy buena habilitación Esta vez quizás no tan entre líneas Debido a que Godoy Cruz estaba esperando O mejor dicho Defendiendo muy afuera de su área Algo que con River no hay que hacer Porque si le das espacio River prácticamente te liquida Julián Álvarez Parte habilitado por el sector derecho Ingresa al área Y su asistencia cruza Toda el área chica Para que por el otro sector Matías Suárez Empuje la pelota Otra vez sin oposición Los dos primeros goles de River Fueron sin el arquero Debido a que este ya no podía hacer nada Para evitar que el conjunto de Gallardo Anotara los dos primeros tantos Y es así como ya el partido Estaba prácticamente liquidado Cuatro minutos después A los 19 Falta para River En la mitad de la cancha Del sector izquierdo Para Vecino Ejecuta el tiro libre Y con un excelente cambio de frente Hacia el sector derecho Le da un pase perfecto A Alex Vigo Que se posiciona Un poco más afuera del área Da el pase hacia el centro Donde estaba Julián Álvarez Este entre una especie de remate Y asistencia Logra habilitar a Borré Que remata nuevamente Esta vez sí Con oposición del arquero Pero que el remate La verdad fue muy cerca Y nada pudo hacer Pero nuevamente Un futbolista de River Estaba solo Dentro del área Para poder marcar Sin oposición de la defensa Ningún defensor molestaba a Borré Y el que lo hacía La verdad que quedó muy lejos De la jugada Y nuevamente habilitado Por un futbolista No el que estaba marcando a Borré Sino otro que estaba en otro sector Ode Cruz Ni siquiera sabía Cómo pararse en línea Cómo para que los futbolistas De River quedaran Adelantados Y de esta manera River marcaba el tercero Tres minutos después A los 22 Llegaba el cuarto Y esta jugada La verdad que es Bastante Cómica Por decirlo de alguna manera Por cómo defiende Godoy Cruz Que es quien atacaba Por el sector derecho Tirando un centro Rechaza a Pablo Díaz Suárez en la mitad De la cancha La para de pecho Le queda a Julián Álvarez Que prácticamente Sin oposición Únicamente tuvo que Trabar la pelota En una oportunidad Con un defensor De Godoy Cruz Para quedar Mano a mano Cara a cara Con el arquero Álvarez con Una gran habilidad Elude a Ibáñez Prácticamente Sin nada que hacer En ninguno de los goles En este tampoco Lo elude Y define de derecha Cayéndose al piso Para anotar El cuarto gol A tan solo 22 minutos Del primer tiempo Segunda vez En toda la historia Del profesionalismo Que River marca Cuatro goles A tan solo 22 minutos De iniciado el partido La otra vez Fue en 1934 Frente a Unión En esta oportunidad Frente a Godoy Cruz En Mendoza Y todavía faltaba más En esa primera parte 36 minutos Gran asistencia Esta vez De Enzo Pérez Que condució muy bien En la mitad de la cancha No vamos en este video A analizar jugador por jugador Porque la verdad A todos prácticamente Hay que llenarlos de elogios Eso lo vamos a dejar Para los puntajes Pero en este caso Remarco lo que hizo Enzo Pérez En este gol Conducir Habilitar a Vigo Por el sector derecho Y el ex lateral derecho De Colón Manda el centro Por abajo Hacia el corazón De Naria Para que Borre De zurda Marcara el quinto Hack trick Del colombiano En ese momento Y River Siba al descanso Ganando por 5 a 0 El segundo tiempo Quizás si es un poco Más analizable En cuanto al juego Porque claramente Ayardo realizó Las modificaciones Que todos los técnicos Hacen en la segunda parte Y eso hizo Que sobre el final Del partido El encuentro Se emparejara Aunque ya con un resultado Totalmente desorbitante Y a favor de River Sin embargo Los primeros minutos Del segundo tiempo Fueron como todo el primero 3 minutos Asistencia de Álvarez Gol de Borré Nuevamente mano a mano Con Ibáñez Y el sexto 4 goles del colombiano En este partido Primera vez Que mete 4 goles Con la camiseta de River La noche soñada La noche soñada Para el delantero Que en los últimos días Siempre se estuvo hablando De si se podía o no Ir a Palmeiras De si iba o no Aceptar la oferta Bueno finalmente Parece que Hasta mitad de año Seguro se queda en River Y con estas actuaciones Parece a mí Que la dirigencia Va a tener que hacerle El esfuerzo Por renovar el contrato Para que continúe en River O por lo menos Que paguen por su pase La verdad que el partido De hoy de Borré Fue consagratorio Es verdad que no es Un compromiso De una total relevancia Es la sexta fecha De la liga profesional Pero aún así Hay que meter 4 goles en un partido Eso es algo Que en el fútbol argentino No sucede 13 minutos Primer cambio Entra Carrascal El futbolista Que perdió el puesto Por su bajo nivel En lugar de Borré Que cuando lo vimos En las imágenes En el banco de suplentes Tenía hielo En una de sus piernas Seguramente Alguna dolencia Recordemos que también Viene arrastrando Lo que hizo Que en algunos partidos Estuviera en el banco De suplentes 25 minutos Gallardo realiza Las otras modificaciones Ingresan Paradela por Palavecino Fontana por Álvarez Y Girotti por Suárez Y prácticamente Ahí el partido Empieza a emparejarse Previo a eso Suárez tuvo una oportunidad Para marcar el séptimo Álvarez también Con un remate Que se fue al travesaño Y Godoy Cruz Nada básicamente Era un equipo Totalmente sucumbido Ante la gran superioridad De River A partir de esos cambios Godoy Cruz Pudo hacerse un poco Con la pelota Y finalmente llegó Al descuento Minuto 31 Del segundo tiempo De la mano De Valentín Burgoa Futbolista que ingresó En la segunda parte Con un buen disparo Que se coló Por el palo de izquierdo De Franco Armani Y nada pudo hacer El arquero de River Que prácticamente No tuvo participación Más allá de tener Que descolgar algún centro Godoy Cruz Finalmente llegaba Al descuento Lo único que quedaba Para terminar el partido Salía reemplazado De la Cruz Por Zuculini Y River había cambiado A los cinco hombres En ofensiva Gallardo Si bien es verdad Que quiso mantener A la totalidad De los titulares La mayor cantidad De tiempo posible Porque sabe Que todavía hay diferencia Entre los titulares Y los suplentes También hizo jugar Por lo menos 20 minutos A la mayoría De los futbolistas Que son el primer recambio Eso también está bien Para cuando les toque Finalmente ser Verdaderamente titulares Cuando arranque La doble competencia En este partido No hubo mucho más que hacer River ganó 6 a 1 Godoy Cruz Y todavía sigue peleando Por entrar En los cuatro primeros lugares De esta Copa Liga Profesional Estas son las posiciones Luego de la finalización Del partido de River Colón marcha Con 15 puntos Y todavía tiene Su partido pendiente Por lo menos Cuando subo este video Y que Esta tabla de posiciones Está subida Después de la finalización Del partido de River Colón todavía tiene que jugar Puede alcanzar Los 18 puntos Y prácticamente ya Si sacar una distancia Considerable Porque sería 7 puntos Contra sus perseguidores ¿No? El segundo El tercero Y el cuarto Todos tienen la misma cantidad De unidades Estudiantes Central, Córdoba Y Banfield River aparece con 10 Puede ser superado Por Racing Si es que el equipo De Avellaneda Derrota el lunes Argentinos Juniors Y en ese caso River no No habría subido Ningún puesto En la tabla de posiciones River comenzó Sexto Esta fecha A un punto Y todavía seguiría Sexto a un punto Aunque hay que tener en cuenta Que antes de comenzar Esta jornada Central, Córdoba Y Estudiantes Estaban a 3 puntos Y esta vez Están solo a 1 Y todavía River tiene que jugar Con Racing Con Banfield Con Central Córdoba Y con Colón Todos rivales directos De cara a la lucha Por ocupar Esos primeros 4 lugares Que permiten Clasificar a los cuartos De final Este resultado Más allá de que Obviamente Gallardo no va a repetir El equipo Para enfrentar a Racing El próximo domingo Por la séptima fecha De la Copa Liga Profesional Porque seguramente Si Angeleri Puede volver a estar Va a jugar de titular Si Montiel está También va a jugar de titular Y en caso de que Uno de los dos no pueda Casco cumplió La fecha de suspensión Y seguramente Lo haga Casco Porque por el sector izquierdo Jugó Héctor Martínez Que no es lateral Y Gallardo siempre Pretende que jueguen laterales Seguramente Montiel Durante la semana Tensifique Lo que son sus tareas Para estar ya a punto Y en el caso de Angeleri Bueno habrá que esperar A ver cómo se siente Yo creo que van a estar Casco también Gallardo de a poco Yo creo que de mitad Para adelante Ya está más o menos Encontrando el equipo El ingreso de Palavecino Álvarez Que tenía que rendir Sí o sí en este partido Porque al sacar a Carrascal Su ingresante Claramente tiene que tener Un buen nivel Como para ya confirmar Definitivamente el cambio Álvarez lo tuvo Fue de los mejores Del partido Sin lugar a dudas Esperemos que Gallardo Termine de encontrar El equipo contra Racing Con ya los habituales Titulares En el once inicial Y que River pueda Empezar a ganar Partidos seguidos Para ser Totalmente competitivo Y mostrarnos Este gran juego Que nos demostró En esta goleada Frente a Godoy Cruz Gracias por mirarnos Suscríbanse Nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!